M.T.G. es una compañía internacional especializada en el diseño y producción de sistemas de piezas de desgaste con sede central en Premiade Mar, Barcelona, España. M.T.G. tenemos laboratorios y equipos de I más D propios y somos una compañía comprometida con el servicio a nuestros clientes, la calidad total y con la innovación. M.T.G. En M.T.G. diseñamos, producimos y comercializamos por todo el mundo piezas de desgaste para máquinas de movimiento de tierras y los sectores más exigentes. A día de hoy, M.T.G. está presente en los mercados de minería, construcción y dragados. M.T.G. fundada en 1957, M.T.G. cuenta en la actualidad con un equipo de más de 280 profesionales distribuidos por todo el mundo. Tenemos sede central en Premiade Mar, Barcelona, oficinas y almacén en Houston, delegación comercial en Shanghái y Chile, así como nuestra planta de producción de última generación en Monzón, España. M.T.G. innovación, calidad y servicio son nuestros objetivos principales, mejorando la productividad de la maquinaria, a través de las más avanzadas tecnologías de comunicación comercial, servicio postventa personalizado, formación y compromiso de calidad total. Nuestras acreditaciones de calidad ISO 9001 y medioambiental 14001 certifican nuestra apuesta por la calidad y seguridad a todos los niveles y nos avala como una de las fundiciones más limpias de Europa. M.T.G. todo ello y más de 50 años de experiencia nos han consolidado como una empresa líder en el sector de la producción y comercialización de piezas de desgaste. M.T.G. nuestro reto permanente es la innovación en aceros, en sistemas de encaje propios, en diseños de dientes especializados y en tecnología de procesos productivos. M.T.G. da un paso adelante y presenta su planta industrial en Monzón, España. Esta fundición supone una inversión estratégica para la compañía. Está 100% especializada y equipada para el desarrollo y fabricación de piezas de desgaste para la minería. Esta factoría sienta las bases para consolidar el proceso de expansión e internacionalización de M.T.G. en los sectores de minería, construcción y dragados. M.T.G. los aceros M.T.G. son aceros de bajo carbono y baja aleación, fabricados con las técnicas de producción más avanzadas en moldeados y siderurgia. Gracias al control exhaustivo de su composición y a procesos de apino extensivo, el acero M.T.G. Steel es un acero limpio, de bajo nivel de impurezas y con un reducido número y tamaño de inclusiones no metálicas y de gases disueltos. Con ello mejoramos significativamente su calidad, proporcionándole mayor duración, menos roturas y optimizándolo para resistir el desgaste y los impactos. Las piezas en nuestro acero duran más tiempo y están diseñadas para resistir las más altas solicitaciones mecánicas en servicio.